Ya se terminaron los abrazos en México Mega Operativo con la Marina, hace que caigan los primeros. Vamos comenzando con esta información y es que familia, la Marina llegó según Viva Aerobus a poner orden en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Para Viva Aerobus, la Marina puso orden en las operaciones del aeropuerto, el más importante del país, que antes del final de este año pasará formalmente a ser activo de los elementos navales a través de un decreto presidencial. Juan Carlos Suazua, director general de Viva Aerobus, aseguró que independientemente de quién administre y opere el aeropuerto, se debe privilegiar la eficiencia operativa y la seguridad de los vuelos. La Marina ha venido a poner orden al aeropuerto en un aeropuerto complicado. Nosotros no estamos en contra de quien lo administre. Quien lo administra tiene que tener mano dura y que sigan las reglas en eficiencia operativa, dijo el directivo en el marco del Wings of Chains, Américas. Un evento realizado por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo en la Ciudad de México. La Marina empezó a hacerse cargo de la seguridad de las terminales del aeropuerto Benito Juárez y poco a poco se fue haciendo del control operacional y administrativo del aeropuerto, que de facto ya le pertenece a los marinos, pero que aún espera a ser formalizado. Y es que bueno, el presidente ya había anunciado que era de urgencia que la Secretaría de Marina tuviera el control por completo de este aeropuerto. El presidente confirmó que publicará un decreto para que la Secretaría de Marina tome el control total del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y adelantó que asumirá la operación de otros a fin de garantizar la funcionalidad de seguridad y avanzar en revertir la privatización de los aeropuertos del país. El decreto apunta a que tiene la finalidad de agrupar al sector coordinado por la Secretaría de Marina, las entidades para estatales denominadas Grupo Aeropuerto de la Ciudad de México, Servicios Aeropuerto de la Ciudad de México y Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Aseguró también el presidente que aeropuertos y servicios auxiliares van a continuar en el aeropuerto de la Ciudad de México como entidad normativa. Bueno, vamos escuchando con mucha atención las palabras del presidente López Obrador con respecto a esta situación. La Secretaría de Marina va a estar a cargo del aeropuerto de la Ciudad de México. ¿A partir de hoy, presidente? Sí, ya está a cargo del control, de la vigilancia del aeropuerto de la Ciudad de México. La Ciudad de México ha hecho muy buen trabajo. Yo creo que muchos ya lo están notando. No hay robo de maletas como sucedía antes y se cuida que no entre contrabando, que no entren drogas. Además, estamos evitando que se llegue al extremo de cuando el aeropuerto de la Ciudad de México controlaba el narcotráfico. Es increíble. De que ellos controlaban el aeropuerto. Había una clave, creo que 15, 40, 35, 45. Cuando se hablaba de esa clave en la comunicación al interior del aeropuerto, todos tenían que voltear a ver por otro lado, a las paredes. Y se paraba todo. Y bajaban aviones y operaban los narcotraficantes libremente. Cuando estaba el narcoestado. Aun cuando eso no lo quieren reconocer los conservadores. Bueno, pues ahí están estas palabras, familia del presidente López Obrador, hablando y haciendo alusión de lo urgente que era tomar medidas con respecto al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que sabemos es el más importante del país. ¿Por qué? Porque durante años los neoliberales lo utilizaron para que entraran, para que se movilizaran sustancias ilícitas sin que nadie, nadie se pudiera dar cuenta. El presidente se percató de esta problemática y dijo, ni más paloma, esto no se puede seguir permitiendo. Y fue ahí cuando se le declaró la guerra a las mafias de la delincuencia organizada, con la intención de desterrarla del aeropuerto Benito Juárez. El presidente confirmó que el control del aeropuerto pasará a manos de la Marina. En entrevista con Sergio Sarmiento Rupita Juárez para leer a Aldo Media Group, Carlos Ignacio Velázquez Tizcareño, director general del aeropuerto, detalló que desde febrero del año pasado, la Secretaría de Marina tiene el control de diversas áreas, aduanas, seguridad, migración y desde julio del 2022 de la administración. Estamos en control del aeropuerto en todas las áreas sensibles y las más importantes. Destacó que es el aeropuerto con mayor tráfico de toda Latinoamérica. Sin embargo, en él todavía hay mafias y delincuencia organizada. Pero estamos completamente enfocados a liberar el aeropuerto de estos problemas. Y nuestros números son muy claros. Desgraciadamente no tenemos estadísticas antes de nuestra llegada, porque cuando nosotros llegamos no nos entregaron nada de lo que había atrás. Pero ahora, dijo, ya cuentan con sus propios números y aseguró que tienen pocos problemas en migración, ya que hay coordinación con la Secretaría de Gobernación, así como con las embajadas, los consulados y los países que visitan continuamente las instalaciones, así como derechos humanos. En aduanas estamos casi casi en el control total. Recordemos que el año pasado tuvimos el mayor decomiso de metanfetaminas en la historia de todos los aeropuertos de México. En solo un evento. De 8 toneladas y medio que iba hacia Australia en presentación de shampoo. En cuanto a la parte operativa que implica la entrega de maletas y retrasos de vuelos, dijo, ya hay resultados satisfactorios. No tenemos un reporte de robo de maletas desde febrero de este año. No tenemos nadie que nos haya reportado que le hayan robado algo dentro de su maleta. Tenemos muchos intentos frustrados con nuestras cámaras. De personas que trabajan para las líneas aéreas que intentan hacer esos robos e inmediatamente les retiramos la tarjeta del aeropuerto para que no puedan entrar. Por otro lado, destaco que se eliminaron los vuelos ilegales de las aerolíneas que afectaban a los usuarios. Aclaró que la entrega de maletas por vuelos internacionales tarda alrededor de 40 minutos, lo cual está dentro de la norma internacional. Pero dijo que eso corresponde a las líneas aéreas. Y a partir de que están en las bandas de aeropuerto, ya es responsabilidad de este. En cuanto a los vuelos nacionales, aseguro, el aeropuerto tarda en entregar maletas un promedio de 20 minutos. Por los vuelos provenientes de Centro y Sudamérica, están sujetos a un protocolo especial. Son vuelos sensibles tanto las maletas como los pasajeros. La Secretaría de Marina, que está a cargo de todas las aduanas marítimas, adquirió equipos rayos X nuevos para todas las aduanas marítimas. Y las aduanas del aeropuerto, tanto la de carga como la terminal. Y bueno, pues está hablando acerca de cómo sí ha sido urgente atender este problema. Pero también nos dice, bueno, ya se han estado dando resultados. Familia, con eso estamos llegando al final de nuestro video. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Carolina García. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Compartan este video para que llegue a muchas más personas. Déjenos su opinión en la caja de comentarios y síganos también en nuestras redes sociales.